dios 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 todo chaval se ha caído solo no si es tonto el to puta muy buenas a todos chicos y chicas de todos estamos en lo que sería la radio de un servidor para microsoft que he dicho en 0.11.1 y esta vez estamos en lo que se trataría de de uno de un servidor que tiene bastantes cositas para juegos de una sola persona tiene lucky war super smash mobs y para juegos de team tiene tus war tiene puentes tiene con correr la muerte y jungler no que no sé qué será así que no en la descripción tienen lo que sería la ip de este es fantástico servidor y están en creo que están es en ruso en alemán o algo así pero bueno se entiende bastante bien ahorita les voy a explicar cómo hago yo para entrar así que no vamos a entrar lo que sería lucky wars a ver si nos deja entrar una partidita nos da náuseas por un momento mientras ingresamos al servidor espero que esté alguno abierto y si no pues vale acá está un abierto vale no sé qué ha pasado ahorita nos redirecciona otra vez al servidor principal tal vez debe estar lleno tal vez no y como pueden ver acá estamos en el principal vale vamos a ir a ahora bueno va a ser un mini corte mientras logro entrar al al del lucky wars y regresamos en un momento una vez que hayan logrado estar en esta partecita ustedes tienen que ir a este cartel y tocarlo mierda creo que leí para atrás para atrás pero la vez que hayan tocado el tablero ustedes estarían en este aquí no me deja bajar la mirada no sé por qué y esto es tan yo no sé qué idioma pero bueno una vez que empieza la partida ustedes tienen que romper esto y nos dará las diferentes cosillas como pueden ver está bastante genial este servidor y también entre entre muchas otras cosas que la verdad está bastante guay wow un melón fantástico no sé por qué me emociono por un melón pero bueno ahí me han dado un bloque de diamante de diamante una espada genial casi gastada vamos a ir a por éste vale cae 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 cayó ahora vamos a por este allí vale dios 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 todo el chaval se ha caído solo no si es tonto el tonto puta madre es que no puede ser más gilpollas uno y bueno si están acá le vuelven a dar otra vez al cartelito para entrar a una partida pero si aparecen en creativos significa que ya no pueden ya no pueden que jugar así como no esto ha sido todo chicos espero que les haya gustado el servidor al igual que el vídeo si está darle a like compartir suscribirse se agradece esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo así como no a la salva